El programa Barrio Adentro Deportivo se inició en Caracas el 19 de abril del 2003 con 16 licenciados en Cultura Física, el 31 de julio del 2004 el presidente Hugo Chávez Fría pone en marcha en todo el país la misión Barrio Adentro Deportivo el 34 de nuestra organización en Cuba, el INDEX, Instituto Nacional de Deporto de la Física de la Federación la primera de este acto, además de la actividad de la celebración, es compenetrando con ustedes los beneficiarios venezolanos y demostrar el trabajo que hemos desarrollado durante este tiempo de Barrio Adentro y deportivo aquí en la República Boliviana de Venezuela y en este sector, aquí de Galavatá, de la Caruseña, donde tenemos algunos compañeros cubanos En Isabel Aún Adorado ustedes vieron las representaciones también de las composiciones gimnásticas, las danzas y otras manifestaciones de deportivas y creativas que han demostrado el día de hoy. Nosotros siempre hemos participado en todas las actividades que nos han brindado y gracias a mi comandante eterno Hugo Chávez que nos abrió las puertas de esta misión para que hoy nosotros los adultos mayores nos sintamos como unos niños, como se siente mi club. Es un club que se siente muy joven, desde el que se abrió el club nosotros estamos iniciando aquí en Las Veritas del Cujito. Tenemos cinco años de fundado y nos sentimos muy bien, es un club muy compartidor, compartimos para todas las actividades que nos invitan y por eso le damos las gracias a la Misión Barrio Adentro por habernos invitado para este especial homenaje que tienen ellos por la parte de este club. La señora Rosa es la que anda con nosotros siempre con todos los ejercicios que andamos y gracias a los cubanos que se han venido a darles esta oportunidad porque nosotros nunca hemos salido de la casa a dar esta tan un gran escenario en la casa que no salíamos y gracias a los cubanos y gracias a la comunidad. Bueno, a mí sinceramente le doy gracias a todas las abuelas de las Huellas Doradas, donde el cual pertenezco, también le doy a todas las señoras, abuelas que vinieron a participar aquí. Bueno, eso estuvo maravilloso. Le digo que le doy gracias a todas las abuelas y a todos los presentes que vinieron y representantes por haber cumplido con esta actividad. La tierra me llama a vencer o a morir, no me olvides Lupita, acuérdate de mí. No me olvides Lupita, acuérdate de mí. Bueno, le desea de muchas felicidades a todos los compañeros del INDEP. Gracias a todos los que nos siguen con la salida. Asistieron todos los recreólogos a nivel municipal. Para nosotros, pues, nosotros es una gran satisfacción poder haber sido los anfitriones de esa actividad y fuimos los que entrelazamos todas nuestras ideas, nuestro acompañamiento para que esa actividad se realizara con el acompañamiento de todos los que son las abuelas, los sí que están aquí en nuestra comunidad, aquí en La Capiceña, en el ámbito del CPC de la Comuna Taroa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!